El director de la unidad para las víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, participó en un evento en el municipio de Sonsón, Antioquia, en donde se hizo entrega por parte del gobierno nacional del acta protocolaria, a través de la cual se anuncian 13 municipios, entre los que están Sonsón, y dos sectores del país libres de sospechas de minas. Un evento que nos va a permitir declarar 13 municipios libres de sospechas de minas, pero también dos zonas en el territorio colombiano. Es un trabajo que se ha hecho con el Comisionado para la Paz, con toda la institucionalidad, y que nos ha permitido, como unidad para las víctimas, estar entregando indemnizaciones, atendiendo a las víctimas de este hecho victimizante, donde la inversión del 42.9% de lo que se ha invertido pagando indemnizaciones a víctimas de este hecho, se ha hecho durante el gobierno del presidente Iván Duque, lo que significa el compromiso para seguir avanzando en la ruta, pero no solamente con el pago de las indemnizaciones, sino también con todos los otros componentes que hacen parte de la reparación colectiva. Entre esos, lo que tiene que ver con la reparación en lo que es atención psicosocial, el acompañamiento a las víctimas de las minas antipersonal, de las municiones sin explotar y de los artefactos explosivos que en algún momento hayan causado este hecho victimizante en todo el territorio colombiano. Desde el municipio de Sonzón, en el departamento de Antioquia, Diego Fernando Monroy, V, la noticia del día.